Sonia, apúrese, apesta. Hay veces que hay agua en los baños y hay veces que no hay agua. Al principio sí me costó porque tuve que dejar pequeña a mi nena. Yo estoy llegando como a las 8, 8 y cuarta de la noche en mi casa. Fernanda. ¡Muy bien! Diversos son los motivos que obligan a un estudiante a dejar la escuela. La infraestructura educativa, el hacinamiento, la distancia, el tiempo, los horarios, la falta de atención en el hogar, la pobreza, los embarazos, el desinterés. Todo se resume a la desigualdad de oportunidades. A veces los maestros no comprenden una situación cuando uno no puede entregar una tarea. Uno les da explicaciones que tal vez no les interesa. Nos culpan de que nosotros es poco tiempo el que le entregamos, les dejamos a las alumnas, pero son ellas las que no, en sí no se ponen las filas como deberían de ser la calidad de una estudiante. No solamente la escuela es la responsable de la calidad educativa, también es el apoyo de los padres de familia, el cual debe en algún momento estar sustentado en aspectos económicos. Guatemala es antepenúltimo en Latinoamérica en aprendizaje de matemática y lenguaje en el nivel primario según las evaluaciones regionales. El Estado garantiza no solo la baja escolaridad, sino insuficiente aprendizaje. Los graduandos son evaluados cada año. Los resultados son abrumadores. A nivel nacional, entre establecimientos públicos y privados, de cada 100 evaluados, solo 24 obtuvieron un logro en lectura y 8 en matemática. Los futuros maestros y secretarias fueron los peores calificados. El alumno es producto del sistema educativo. Todos nosotros somos parte de los resultados y por lo tanto es basándonos en esos resultados que tenemos que hacer los cambios. El 90% de los estudiantes que llega a la universidad son mal calificados en razonamiento lógico, es decir, que les cuesta aplicar el sentido común a cualquier circunstancia. Si los futuros maestros tienen serias deficiencias, ¿qué enseñarán a los niños? El círculo no se rompe, pues los maestros que ejercen son evaluados tan solo una vez por el ministerio y los resultados son similares a los de los graduandos. No se reevalúa su capacidad, pese a que se ha demostrado lo mal educados que salen los alumnos. Cualquier persona da clases de cualquier materia sin ser especializado y obviamente eso se refleja ya en la calidad de la formación que las personas llevan. Por si fuera poco, están desmotivados. Aparte de esto, que también los docentes en muchas ocasiones tienen dos o hasta tres trabajos. Mañana, acompáñenos en las conclusiones de este reportaje. Por una Guatemala en Paz, Cladis Ramírez, Jorge Hernández y Luis Sánchez.